qué tal amigos senderistas cómo están el día de hoy les traigo un sombrero de la tienda decathlon es un sombrero de la línea for class aquí la tienen la línea for class este sombrero es el sombrero modelo trek 500 color khaki es un sombrero para senderismo el cual dice que tiene un excelente filtrado de rayos ultravioleta hasta el 95% de filtrado de rayos ultravioleta es un sombrero muy ligero sumamente ligero está hecho de un material transpirable con nylon no sé qué material sea exactamente pero es sintético obviamente y tiene muy bonita forma está muy muy barato cuesta 290 pesos aquí en méxico lo que son aproximadamente 14 14 dólares 14 50 y el sombrero está muy muy bonito es muy ancho se ve que tiene una muy muy buena cobertura para el sol tiene aquí las etiquetas con todos sus cuidados las tallas 62 centímetros y la verdad está muy bien terminado el sombrero tiene sus agujeritos para la respiración tiene su correa para colgártelo y pues aquí tenemos las etiquetas y todo lo que hay que hacer es ir a probarlo ir a caminar y ver qué tal funciona este sombrero trek 500 color khaki de la tienda decathlon de la línea for class muy bonito sombrero aquí tiene su cinta para ajustar la parte trasera para que no te quede grande la verdad que es un sombrero muy muy padre vamos a probarlos y luego a probarlo y luego les diremos qué tal nos fue entonces este es el sombrero decathlon de la línea for class trek 500 si están pensando en comprar uno adelante se los recomiendo no es impermeable pero realmente hay otros que son impermeables se los voy a mostrar en el canal también la verdad yo no le veo mucha utilidad a un sombrero impermeable porque cuando está lloviendo pues te pones una chamarra o un impermeable para que no te mojes no pero bueno si hay gente que le gusta traer sombrero también lloviendo pues para eso para eso son los sombreros impermeables entonces los dejo aquí con el sombrero 3500 de la línea for class y en el próximo vídeo les traeré otro impermeable saludos y hasta pronto